La candidata número uno del PSOE por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha hablado esta mañana en Pozo Blanco de políticas rurales, del problema del agua que afecta de manera relevante a la zona norte de la provincia, además de políticas de igualdad y autobuses interurbanos. Por su parte, el Partido Popular y en concreto su candidato número uno, Jesús Aguirre, han participado en un encuentro con colectivos sociales en la sede de FEPAMIC, en la capital cordobesa. El cabeza de lista de los populares por Córdoba cierra su agenda de este jueves en Cabra, donde estará presente en un acto público que arrancará a las nueve y media de la noche. Por su parte, Ciudadanos ha estado muy arropado en este jueves. La localidad de Lucena ha acogido una intensa agenda de trabajo en la que han participado el candidato de la formación naranja a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, así como su cabeza de lista por Córdoba, Ángel Pimentel. Ambos han estado acompañados por Edmundo Bal, diputado nacional en el Congreso de los Diputados, y el eurodiputado José Ramón Bauza. Y por parte de Vox, el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha visitado este jueves el Mercadillo de Baena, la localidad de Montilla, y finalizará su agenda en Córdoba capital en un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Trinidad y que contará con la presencia de Alejandro Hernández, el número uno de Vox por Córdoba en la lista.